Señor Obi, Señor Obi, con Ergohan, Adurto y Erbraki Ojo eh The Classic Team The Classic Team No Buena, buena, buena Ok Bonito No sé qué ha pasado ahí, la verdad Pero me parece correcto Ay, bandolero Mira, a ver No me voy a quejar tampoco, ¿vale? No me voy a quejar Yo también lo llevo Yo también lo llevo No puedo decir nada, ¿vale? No puedo hablar No puedo decir nada Oh, que vivo No te vas a cubrir esta Kefla tan hot Estaba tocando Eh, bandolero Eh, Sleer Es que no sé dónde ven los vídeos esos Si me los puedes pasar por privado Por Twitter Estaría muy agradecido El aire, aire Ahí lo tenemos Voy Que no Que no Este no es el Este no es el El Goku Blast No es el Yanen, ¿vale, gente? El Goku Blast No es el Yanen, ¿vale? Yeah ¿Dónde vas? El aire, aire El aire, aire Maravilloso Aire Let's go Vámonos A ver, Ethan A ti te pasaría exactamente lo mismo Oye, ha sido paliza esta, ¿eh? Ha estado muy bien Vale Cuidadito Eh, dos, pero... El porro El porro de jalopa Después de comer Que si no te sienta mal Vaya Pido perdón, gente Pido perdón No lo ha dado el Yanen Va, creo No ha pasado nada No lo mataba igualmente Me sirve Me sirve Verá el partido, sí Pero... Le faltan todavía cuarenta ¡Uh! Le faltan cuarenta minutos todavía Para empezar el partido Vale Cuando no te lo sepas tú No me lo voy a saber yo, ¿sabes? Bueno Ahí estamos Bueno, chicos Se viene el mejor del juego Se viene el mejor del juego Esto es duro, ¿eh? Esto es duro, ¿eh? ¿Veis? Es duro Vaya Vaya chiflada Buenas Estás arriesgado hoy un poco Pero bueno Hoy es Argentina-Croacia Hoy es Argentina-Croacia Sí, empieza Empieza en cuarenta minutos Todavía falta Todavía falta Ánimo Pam-pam-pam 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 Uy ¿Qué haces? Santipanqui Todavía me roba, ¿eh? Uy ¿Dónde vas? Van aquí Va a ganar Armenia Izan, tú al gimnasio Que bonitas partidonchas, gente Que bonitas partidonchas Vale Vale No Demasiado mix Demasiado mix Demasiado mixeado Se va a levantar Con reflex Seguramente Ay, mi madre La ha liado ahí, ¿eh? La ha liado El señor Ova La ha liado ahí un poco Tiene el Shoryu En... Uy Eso era un Shoryu Pero... Eso era un Shoryu Pero vamos Más claro que el agua Que era un Shoryu Claro Tiene el Sparking Si lo fallaba Activa el Sparking Y era safe Y ya está Pero vamos Era un Shoryu 100% Cochita Mi hermano Obvio Mirror de hit, gente Mirror de hit Va en fake cross Jejeje Jejeje No puedes con este hit, ¿eh? Obvio Este hit Este no es el del Wade, ¿eh? Ja, 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 ja Uy Vamos Cúbrete Cúbrete No te puedes cubrir Del mejor hit Best hit In the wall Ja, 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 ja Madre mía Qué meada No 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 Olala 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 Level 3 Level 3 Buenísima Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena lo que me ha hecho Ahí Muy buena Espérate Que todavía me la puede liar Me la puede liar Me la puede liar, ¿eh? Joder Cómo le gusta el pincho Pero bueno Pero bueno Buena Vaya Oh, mierda Bueno, no tiene media barra Para hacerme el mix Así que No tiene media barra Tampoco le hacía falta Espérate que me la hace Es que no me esperaba Que me hiciera eso Toma Es que no me lo esperaba ¿Sabes? Me he quedado un poco No Pero es que no No me esperaba Que se arriesgara eso No, ahí no puedes tocar Ahí no puedes tocar Le voy a poner Que es la última Que va a empezar el partido Ya mismo Se lo está pensando Es que no sé Si se piensa Que me voy Puede ser O va a cambiar ¿Va a cambiar Al último equipo? Ah, sí, sí Vale, vale Quiere Quiere el último try Con ese equipo Vale, vale, vale Están llamando al teléfono Pero no lo voy a pillar Sí, sí Perdonad a la gente Por el sonido del teléfono ¿Vale? Porque Es propaganda de mierda Porque antes colgué Y tal Y ahora otra vez La puta propaganda Hermano No tengo dinero Mi resina Cógelo Vamos, bro Dame buen show ahí Que me pueda pagar El OnlyFan De la Ari Gameplay Ok Buena esa Ay, yo Vámonos Ok Joder Toma, me estoy defendiendo ¿Eh? ¡No! Eso no me lo puedes hacer No me lo puedes hacer ¡Uy! ¿Qué querías irte, eh? ¿Mondongo? Pues está en muerte Ok, vámonos Pensaba que no lo mataba, ¿sabes? Pensaba que el Yanenba No llegaba No llegaba, tío Me he cagado ¡Oh, la, la! Lo siento Perdón Pero es que tengo mucha skill Con el hit Perdona, eh Buena Buena Buenísimo ¡No! ¡Le he dado! ¡Oh! Lo juro por mi editor, eh Que está en el chat Que le he dado, eh Buenísimo Eso todo lo que utiliza el Oyomai Y no lo hago, en verdad No lo hago Ey, Carl, ¿cómo estás? No, no Es que le he dado Le he dado Para techear Le he dado Merda Bueno, aquí Fumaporros Ok ¡Mierda! Corewa, corewa Bueno Aquí no hay 50-50, ¿no? No Pero me cago encima Que sí Que ya te vimos Los loops Ok Vámonos, gente Como ha matado ¡Bimba! Grande Muy buena Adiós Que se murió Bueno, chicos